Vea con lo que nos encontramos el día de ayer frente a la Comisión Federal de Electricidad aquí en Jocutla, una larga fila, bueno, dos largas filas, una más chiquita que la otra, una de ellas era para pagar ahí en los cajeros. Pues la intención es de que haya sana distancia, no haya aglomeración, no se preocupe, pero hay gente que no tiene manera de pagar a distancia, así es que tiene que ir hasta el cajero de la Comisión Federal de Electricidad. Y vea usted lo que vimos ayer, las colas que había, una, la más cercana era para los cajeros y la que está enfrente de la calle era para realizar algún trámite con el servicio de energía eléctrica, alguna aclaración, alguna inconformidad, alguna precisión, algún conflicto ahí, pues, y vea, pues así están. No es la primera vez, nos dicen que varios días así ocurre, principalmente al iniciar la semana, parece que los cajeros no todos funcionan, por un lado, y por otro lado, pues ya sabe, problemas con la Comisión, pues de varias situaciones que se han presentado. Usted sabe que actualmente hay un movimiento, precisamente, por los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad. varios de estos asuntos ventilados, pues ahí, y la gente, pues esperando, lamentablemente no se puede evitar estar ahí aglomerado. La situación, pues la gente no se puede ir, tampoco tiene que estar ahí presencialmente para aclarar su situación. Ni habla.